Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta pequeña, voy a decirles esta pequeña noticia Bueno, es un par de curiosidades sobre Pokémon GO Ya sabes que hace tiempo que no subimos nada de Pokémon GO y todo eso Pero bueno, os quería traer unas pequeñas novedades Sobre Pokémon GO, ya que últimamente en las últimas actualizaciones Pues la gente no sabe qué es lo que está lanzando ni nada de eso Pero bueno, había puesto yo un poquito a investigar Y os puedo decir que Pokémon GO, esta es una de las malas noticias, por así decirlo Y es que va a dejar de funcionar con los sistemas de Apple no compatibles con iOS 11 La medida tomada por el equipo va a entrar en vigor el 28 de febrero del 2018 Y va a obligar a los usuarios de los dispositivos incompatibles A tener que cambiar ese pequeño dispositivo, por así decirlo Por así decirlo, el juego es de realidad aumentada, se necesita mucha potencia Y en smartphones que son, por así decirlo, muy antiguos Realmente el propio teléfono no tiene la capacidad para poder utilizarlo, ¿no? Es una pena si queremos seguir utilizando Pokémon GO en nuestros teléfonos viejos En vez de utilizar uno de alta gama, por así decirlo Pero si llegamos así, vamos a tener que utilizar uno de alta gama, ¿no? Pero bueno, os puedo decir que Nianti Labs va a dejar de dar soporte a los dispositivos no compatibles Con iOS 11 Y es que Pokémon GO ha sido, ya sabéis, un título desarrollado por Nianti Labs Para disponibles, para dispositivos móviles Reciben cada tiempo, ya sabéis, una serie de actualizaciones Destinadas a mejorar todo su funcionamiento Y así ofrecer una mayor experiencia de juego en la realidad virtual No obstante, el próximo parche en el equipo de Nianti Labs Pone a disposición de los jugadores que no servirá para mejorar su rendimiento Sino otra cosa muy diferente Y es que los creadores de este exitoso juego, por así decirlo, Pokémon GO A través de la página oficial Han revelado que la futura actualización será para dejar de ofrecer soporte a los dispositivos Apple Que no sean compatibles con la última versión del sistema Es decir, iOS 11 El que no tenga iOS 11 no va a poder jugar a Pokémon GO, ¿vale? Eso es lo más básico para que lo entendáis todos, ¿vale? Según un estudio que han hecho Esta decisión se ha tomado en base a las mejoras que han ido organizando Sobre todo en el videojuego, ¿no? Y que van más allá de las capacidades de este sistema La medida otorgada por el equipo entrará en vigor el 28 de febrero del 2018 Como ya os he dicho Y obligará a todos los usuarios de los dispositivos incompatibles A tener que cambiarlo por un todavía mucho más moderno, ¿no? Como he dicho, la medida va a llegar el 28 de febrero Por supuesto, Niantic Love nos ha compartido una lista con los dispositivos Que dejarán de ser compatibles con Pokémon GO Impidiendo a sus usuarios poder acceder a la cuenta del juego Las Pokémonedas y todas las funciones que ofrece esta entrega Una lista os la estaréis viendo ahora mismo, ¿vale? Para que podáis consultarla con total libertad De otras maneras os dejaré en la cajita de descripción Como siempre Si no se me olvida os dejo la fuente de la información que os saco Todo siempre es todo de páginas oficiales Si no son españolas, son japonesas, ¿vale? Pues ya sé que Pokémon es japonés Entonces directamente os dejo toda la información siempre En la cajita de descripción, la fuente y todo lo que sea Para que veáis que realmente es verdad, ¿vale? Ya sabéis que todo lo que te digo de noticias y todo es verdad No es nada fake, por así decirlo mentira No ser que sea el día de los santos inocentes, ¿vale? Pero si no, normalmente todo suele ser Además está verificado y todo Entonces son páginas oficiales Entonces os traigo todo siempre que sea real, ¿vale? Así que si por si consolidadas Oís algunos usuarios de Pokémon GO Y tenéis algunos de estos dispositivos Bien un iPhone o un iPad Pues tendréis poquito de un mesecito Para si tenéis que jubilarlos Si queréis seguir jugando Los dispositivos, si os ha afectado Los estáis viendo ahora Pero bueno, de otras maneras Os los voy a decir un poquito por encima, ¿vale? El iPhone 5C del 2003 El iPhone 5 del 2012 El iPad de cuarta generación Ya sabéis los de finales del 2012 El iPad de tercera generación De inicios de 2012 El iPad mini Que fue de primera generación De finales del 2012 Y el iPad 2 del 2011, ¿vale? Es decir, tenéis que ir un poquito actualizando Sobre todo por el hardware y todo, ¿vale? Para que lo veáis un poquito Para que se vaya mejor Ya que es una realidad aumentada No necesitamos Ustedes son los ordenadores Necesitamos teléfonos realmente Un poquito exigentes, ¿no? Para así decirlo Pero bueno, aparte de ser alguna pequeña Mala noticia, ¿no? Para así decirlo Pero bueno, esta vez os quería tener Otra noticia más sobre Pokémon GO Y es que os puedo Bueno, una noticia Cursidad No sé, como lo queréis llamar, ¿no? Eso ya os lo dejo a vuestra elección Y es que directamente La criatura regional más exótica De Pokémon GO No es nada fácil de encontrar Ya sabéis que estaré hablando De Relicant, ¿no? Ya sabéis que la localización De ciertos Pokémon En el área remota del mundo Crea bastante polémica Entre los entrenadores, ¿no? Pues os puedo decir Que este Pokémon exactamente Es la criatura regional Más exótica de Pokémon GO Y no es nada fácil de encontrar Como ya os he dicho Es posible que para poder Hacerse con todos los Pokémon disponibles En Pokémon GO Los entrenadores Tenemos que tomarse Unas pequeñas vacaciones Los miembros de Sleep Road Han encontrado pruebas sólitas De que Relicant Pokémon Rare La tercera generación La nueva que se ha introducido Que ya todos sabéis Solo se puede encontrar En algunos países En las islas del Pacífico Os podéis imaginar ¿A dónde tenemos que ir? A esta información Se le han implementado Declaraciones de jugadores Que afirman haber encontrado A Relicant En otras áreas Como por ejemplo El Fiji Nueva Zelanda O incluso en Banatú No me digas Dónde está Banatú Porque no tengo ni idea ¿Vale? Son también Ya sabes que son Un total aproximado De unos 6 millones de personas Que viven juntas En estos países No me expongo Los entrenadores Que afirman Haber avistado O capturado A este codiciado Pokémon Con forma de pez Solo se podrá encontrar Como he dicho En las islas del Pacífico Y en la actualidad El codiciado Pokémon De tipo roca-agua Descrito a la Pokédex Como una especie rara De Pokémon De 100 millones de años Se encuentra únicamente En la región De las islas del Pacífico Esta exclusividad Hace que Relicant El quinto Pokémon exclusivo De la región En la que habita Incluyéndose así A otros ejemplares Únicos y difíciles De encontrar Como por ejemplo Plusle, Minion, Zangus Y Seviper Todos ellos Están separados Por razones históricas Como ya conoceremos Todos los jugadores Ya sabéis Siempre Zangus Era el principal Depredador de Survivor Y viceversa Y luego Plusle, Minion Una de las parejas De ratones Más extrañables De la serie Entonces por supuesto Se va a unir Al nuevo grupo De Pokémon exclusivo Según la zona Las informaciones De la corporación De Sip Load Revelan Que se han encontrado Nidos de Plusle Y Zangus En las zonas Occidentales De América Del norte La península Árbica Y algunos países Africanos Mientras que Minion Y Seviper A diferencia del resto Han aparecido en Australia A tomar por Vientos ¿No? Algunos países De Mero Oriente Y de cientos Naciones insulares En Europa Al parecer Pokémon No solo busca Entrenadores Sino que haya Intrépidos aventureros Por así decirlo Viajes Y nuevas generaciones Desafíos Y Pokémon únicos ¿No? Es decir Esto es lo que Es la oportunidad Que nos da directamente Pokémon Go ¿No? La oportunidad perfecta Para protagonizar Nuestra propia película Por así decirlo De Pokémon ¿No? Realmente Es lo que más nos interesa ¿No? Ir viajando Y a ver Que encontramos En cada zona Que es lo que Más mola ¿No? De Pokémon Go Poder ir Pues ahora me voy Por ejemplo A Francia Pues a ver Que Pokémon hay en Francia ¿No? En Japón sabemos Que es el de Magle Bueno el Smirgol Entonces pues Para ir viajando ¿No? Un poco Aparte también Para ver mundo ¿No? Que realmente Está muy bien Ver mundo Pero bueno Así que no por qué Largar nada más Os quedáis Estas dos pequeñas Noticias más Sobre Pokémon Go Ya sabéis que no me gusta Hacer los vídeos Un poco largos Últimamente se me están Haciendo muy largos Así que espero Que al menos Os haya gustado Que sigáis Divirtiéndoos Con esta pedazo De saga No olvidéis Actualizarle ¿Vale? Para seguir siempre Todo actualizado Tener las nuevas versiones Tener todas las nuevas Funcionalidades Y todo Y bueno Si tenéis Por desgracia Esos dispositivos Vais a tener que Compraros otro Aunque Bueno Así que Así que nada más Espero que os haya gustado Estas dos pequeñas Noticias sobre Pokémon Go Dos pequeñas curiosidades Por así decirlo A ver si tenéis suerte Y conseguís A este preciado Pokémon Único Para así decirlo Así que no me alargo Nada más Bueno Creatura regional O exótico Por así decirlo ¿No? Así que nada más Seguid divirtiéndoos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!